Es allí a donde voy Más allá de la oreja existe un sonido La extremidad de la mirada, un aspecto Las puntas de los dedos, un objeto Es allí a donde voy La punta del lápiz, el trazo Donde expira un pensamiento, hay una idea En el último suspiro de alegría, otra alegría En la punta de la espada, la magia Es allí a donde voy En la punta del pie, el salto Parece la historia de alguien que fue y no volvió Es allí a donde voy O no voy Voy, sí Y vuelvo para ver cómo están las cosas Si continúan mágicas Realidad, te espero Es allí a donde voy En la punta de la palabra está la palabra Quiero usar la palabra tertulia Y no sé dónde ni cuándo Al lado de la tertulia está la familia Al lado de la familia estoy yo Al lado de mí estoy yo Es hacia mí a donde voy Y de mí salgo para ver Ver qué Ver qué Ver lo que existe Después de muerta Es hacia la realidad a donde voy Mientras tanto Lo que hay es un sueño Sueño fatídico Pero después Después Todo es real Y el alma libre busca un canto para acomodarse Soy un yo Que anuncia No sé de qué estoy hablando Estoy hablando de nada Yo soy nada Después de muerta Me agrandaré Y me esparciré Y alguien dirá con amor mi nombre Es hacia mi pobre nombre A donde voy Y de allá vuelvo Para llamar al nombre del ser amado Y de los hijos Ellos me responderán Al fin tendré una respuesta ¿Qué respuesta? La del amor Amor Yo os amo tanto Yo amo el amor El amor es rojo Los celos son verdes Mis ojos son verdes Pero son verdes tan oscuros Que en la fotografía salen negros Mi secreto es tener los ojos verdes Y que nadie los sepa En la extremidad de mí Estoy yo Yo implorante Yo La que necesita La que pide La que llora La que se lamenta Pero la que canta La que dice palabras ¿Palabras al viento? ¿Qué importa? Los vientos las traen de nuevo Y yo las poseo Yo al lado del viento La colina de los vientos aullantes Me llama Voy Bruja que soy Y me transmuto Oh cachorro ¿Dónde está tu alma? ¿Estás cerca de tu cuerpo? Yo estoy cerca de mi cuerpo Y muero lentamente ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo amor Y cerca del amor Estamos nosotros Aplausos Aplausos Mns Aplausos Aplausos Gracias.